Amigos, lo que estáis viendo es completamente cierto, tanto en la miniatura del vídeo y en el título del vídeo se vienen cosas en el futuro de Rainbow Six por lo que parece bastante interesante Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Vuelven los vídeos de filtraciones, vuelven los vídeos de futuras cosas que puede ser algún día lleguen que no lleguen porque al final son filtraciones Pero sí que es cierto que esta semana anterior he estado viendo ya bastantes comentarios de diferentes filtradores como este, estáis viendo en pantalla, donde hablan de un nuevo futuro de Rainbow Six De hecho lo caracterizan como un Rainbow Six 2, no un juego nuevo de Rainbow Six Quiero decir una cosa antes, es que esta semana probablemente tengamos más información sobre esto Yo tengo que decir que no sé absolutamente nada, obviamente si hubiese firmado algo con Ubisoft este vídeo no lo estaríais viendo Pero al no ser así yo puedo hablar de lo que yo quiera Obviamente sin enseñar nada que no se pueda enseñar porque ahí ya pues puedo llegar a tener problemas con Ubisoft Pero lo que sí es cierto amigos y amigas es que muchos filtraciones están hablando de un nuevo juego de Rainbow Six Un futuro nuevo de Rainbow Six que parece ser que Ubisoft está trabajando en él y que próximamente tendremos más información como digo por parte de los filtradores de este juego Obviamente no se sabe fechas, obviamente no se sabe nada de gameplay, no se sabe absolutamente nada sobre esto Lo que sí se sabe por parte de los filtradores es lo que estáis viendo en pantalla Que sí están trabajando en un nuevo juego de Rainbow Six ¿Será completamente nuevo? ¿Será una versión mejorada como el Counter Strike 2 o el Overwatch 2 que tenemos a día de hoy? Eso lo veremos en un futuro Como digo al final estos son filtraciones, se puede venir abajo en cuestión de días Al final también sabéis como es Ubisoft con todo esto de los juegos que van sacando con el tiempo La gran mayoría cierran con el tiempo o directamente no terminan de salir Así que coger esto como lo que es, una filtración que puede ser que en un futuro tengamos más información sobre ella de manera oficial O que se quede aquí en una filtración Como digo realmente no sabemos fechas así que no sabemos absolutamente nada de cuándo pueden llegar a decir algo si es que lo dicen Así que todo el mundo atento, amigos amigas a esta semana en el canal, a esta próxima semana en el canal Porque por lo que parece van a seguir en este caso filtrando cosas, hablando los filtradores sobre este nuevo juego de Rainbow Six Así que deja un like, suscríbete, comparte este vídeo sobre todo para que todo el mundo que juegue Rainbow Six En este caso será Rainbow Six 2, no lo sabemos, un rework de Rainbow Six, un juego completamente nuevo de Rainbow Six Comparte este vídeo a todo el mundo que juega al juego y que pues en este caso le pueda llegar a interesar esta información Que puede llegar pues de manera oficial dentro de un tiempo Y como digo muy atentos al canal esta semana que viene porque tendréis más información sobre esto Si es que se filtran más cosas, obviamente Así que nada, para que el vídeo no quede muy corto os voy a dejar un gameplay que jugamos en el día de ayer en directo Dejadme vuestra opinión aquí abajo en los comentarios, que pensáis, que opináis Nada, disfrutad de la partida, chao chao ¿Mora? No, 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 no Back morto Abri un poco como un culo En cuarto, en juego Que buena, tú, si está aquí el tío tumbado Agazapado, ¿sabes? Que buena Pues nada, una ronda base En la que no veo a nadie, chavales, increíble No 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 Voy a cambiar el cargador No Estoy reformando yo todo Estoy reforzando yo todo el punto Es increíble Que locura No Hostia, Pablo No, me muero Te tiran peña Me entienden el daño Están pulsando arriba también Aguanta tú, en... Voy, 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 voy Aguanta, eh Tengo Y otro más Te avanza, eh Te avanza, te avanza Vale, tengo yo el escudo Se va, se va, se va Voy a entrar por la otra salida esta Del pasillo El pasillo esta, en el E El pasillo esta, en el E Solo esta vivo uno de los atacantes Bueno, ah Bueno Es que las partidas están siendo, tío No sé, súper raras, loco O sea Estamos reventando todas las partidas Se van No sé, tío Literal, literas Probablemente Un sorteo dentro de poco Esta semana que viene, ¿vale? Mirarse los shorts que suba esta semana Porque en un short Voy a... Voy a anunciarlo, ¿vale? Solamente me vas a tener que seguir en Instagram Y... Y en los comentarios de ese short Me vais a poner vuestro Instagram ¿Vale? A uno de los que ponga el Instagram Y me siga Pues se lo dará El sorteo son códigos R6 Para todas las plataformas No sé cuántos códigos serán, la verdad Se los pedí a Uy Y... Y me dice este lunes Pero no sé... No sé cuántos... Es que no sé cuánto... De cuánto me lo pueden dar, la verdad Creo que unos códigos R6 Por la cara ahí... Yo creo que está bien, la verdad Entretenido Ya llega Talos Siempre vienen bien Uy, cae Uy, cae Ya estoy un ángel bajado Ya estoy un ángel bajado Están ya en el pasillo, eh Están ya en punto Es on side, guys Muerto, muerto O sea... O sea... One dragon, one dragon On double door Push him Va a pushar, eh Dragon y caza A aguantar Dragon, the last Queda un enemigo Rotation, connector, connector Nice Rotation, ¿sabes? Rotation, dude Otro level de Juanma ¿Quién es Juanma? ¿Un amigo tuyo? Un amigo... El dueño de esta cuenta era Ah, sí Se la compré y... Nunca más le cambié el nombre Y es bueno o es malo? A criterio tuyo O sea... Tú... Un momento, un momento O sea... Tú... Imagínate por un momento Que no es tu amigo Ahora mismo, ¿vale? Si tuvieses que... Mirá, mirá, mirá Te explico Viste que... Eh... A veces cuando uno va a hacer estudios Al médico Le dan, por ejemplo Para hacerse... No sé... Le recetan para que... El fluido fecal salga más fácil Bueno... Ese fluido fecal es el jugando O sea... Una mierda Mala El tema es que... Pues por eso te vendió la cuenta, ¿no? Porque es malísimo Va a ser Y no... Debe usar el trompa Para localizar una bomba Bueno, Juanma, pues... Un saludo desde aquí, Juanma Ya llegará el día en que sepa jugar No, no... No sé... Tú crees que no, ¿no? Sea más extraño que yo jugando Y no... Nada, ¿eh? Nada... Que gente que nunca... Por más que juegue, tío... Yo tengo... Mi primo, por ejemplo... Mi primo empezó a jugar conmigo al RO6 Desde 2016 Desde que salió el juego Mi primo siempre ha sido malísimo Pero no solo a Little 6 Sino a todos los juegos Que él ha jugado Es literalmente nefasto Por mucho que juegue Literalmente es una mierda Es increíble Bueno, hay gente que es así Sí, sí, que no se le dan bien Lo pego Mira, eh... ¿Ubicas a... Sí, claro Bueno... Yo lo miraba muchísimo, tipo En época de pandemia Es... Pero malo en todo el juego Creo que el único juego que era bueno Era en Ark y Minecraft Pero en el resto de los juegos Es que tú seras Malísimo Pues el DETA ha jugado... Juega bastante, de hecho, a el RO6 Eh... Lo he visto, lo he visto Sí, también Alguna vez En directo me ha saltado Por ahí Oye, no hay nadie, puta A mí me es difícil ver a alguien Que fue... ¡Lanzando frag! No hay nadie No hay nadie Ahí está aquí Ahí hay un escalón Tu cuerpo como cayó, ¿Tú? Yo no quedo abajo, por el efecto Y uno está en el lado ¿Cómo que hay uno muerto? Y uno no quedó Sí, le tiró el bicho Ah, vale. Ah, behind you, behind you, bro. ¿Qué te pensabas, campeón? ¿Qué te pensabas, campeón? Te iba a dejar reanimarlo, tú. ¡Hombre, no!